hola te doy la bienvenida a un nuevo vídeo antes de iniciar entonces hablando un poco del contenido del mismo quiero levantar mi voz y pedir también que tú levantes tu voz a favor de colombia recordemos que estamos viendo una situación bastante difícil en donde literalmente nos están matando entonces quisiera que levantaras tu voz a través de redes sociales compartir a los vídeos muchos dispersos en redes como instagram como facebook como twitter en donde la policía las fuerzas militares están entonces agrediendo a los ciudadanos nacionales a los ciudadanos colombianos a mis compatriotas levanta tu voz comparte esa información para que el mundo entero se entere entonces de la agresión que están viviendo los ciudadanos de mi hermoso país colombia les agradecería ampliamente por favor s o s nos están matando literalmente muchas gracias si lo puedes compartir ahora sí quiero compartir de este plugin el red filtro life que básicamente es un filtro para procesos mega creativos de filtrado ellos le llaman el morphing filter y el filtro de próxima generación funciona en formatos vst y auto unit es compatible con mac y con windows y ofrece 24 filtros en esta hermosa interfaz que puedes ver los cuales podrás obviamente utilizar estos procesos de postproducción musical para hacer que tus baterías unen distintas tus voces tus líneas de lips en fin los bajos lo que lo quieras aplicar y expresión de creatividad aprovecha porque este plugin no es gratuito es un plugin pago pero que de forma temporal está gratuito lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este vídeo aquí vas a encontrarte con el enlace entonces directamente al sitio web de minimal audio llegas acá donde dice descarga ahora le vas a dar clic te va a direccionar entonces nota que el precio habitual es de 50 dólares básicamente 49 dólares no tienes que aplicar ningún cupón de descuento simplemente puedes ver que actualmente está rebajado a cero dólares así que aprovecha lo que haces es darle check out y luego simplemente te va a pedir que ingreses tu correo electrónico aquí colocas un correo le das completar y cuando le des completar te va a enviar a una nueva ventana en donde tendrás tres enlaces para descargar la versión para mac la versión para windows y el manual y te va a llegar un correo electrónico al que hayas insertado en este espacio confirmándote que ya eres usuario de minimal audio que tienes una cuenta con ellos y te va a llegar entonces como el recibo de pago de este hermoso filtro que acabas de adquirir eso es básicamente amigo lo que quería compartirles hoy los invito para que compartan estos vídeos de agresión a la ciudadanía colombiana en sus redes sociales que el mundo se entere que literalmente las fuerzas militares y el gobierno con órdenes del gobierno están asesinando la gente en colombia para que te descargues esta red filter light ok totalmente gratis de 50 dólares a 0 dólares para que tengas 24 filtros para manipular como nunca antes con esto cierro esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil si así es un like lo demuestra comenta comparte suscríbete al canal si eres nuevo y va la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos